Se fue sin avisar, Michi, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando contigo, Nora? ¿Por qué no me lo dices? Ay, Dios mío. La tengo que ayudar. ¡Ya! ¡Estúpida escuela! ¿A qué hora se les va a ocurrir abrirla? Llevamos como dos horas aquí afuera esperando como idiotas. Es muy temprano, Nora. Yo vengo hasta ahora porque mi papá no puede traerme otra. Pues yo estoy harta de que todo me salga mal. ¡Harta! Mira, 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 mira. ¡Chiquita! ¡Ay, miren, muchachos, dos lobitas, como nos gusta! ¿Qué hacen en la calle tan solitas, mamacitas? ¡Chiquita! ¡Ya se mató! ¿Cuánto cobran, muñecotas? ¿Cuánto cobro? Seguramente tu madre lo sabe. Oye, ¿lo crees que venimos saliendo de un reventón? ¿No se quieren venir con nosotros? No, gracias, muchachos, pero... ¿Pero qué? Hombre, si a simple vista se les ve que son nazas. ¡Chiquita, maldito! ¡Esta estúpida me escurrió! ¡No, no, no! ¡Ven a esta estúpida! ¡Ven a esta estúpida! ¡Ven a esta estúpida! ¡Aquí te vamos a llevar a dar hueca a esta perra para que aprenda a respetar. ¡Jálale! ¡Jálale, estúpida! ¡Jálale! ¡Jálale! ¡Métete, espinca! ¡Cállate y métete! ¡Jálale! ¡No, no, no! ¡Ay, mira cómo da mi vuelta es tu vida! ¡Tu vida y la... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Yo me voy a quedar con lo que me hizo esta zorra. ¡Este es mi coche! Yo he sido quien se sube, ¿ok? Vámonos. Me las vas a pagar, perra. Pues aquí estudio, imbécil. Aquí me puedes encontrar cuando quieras. ¡Era hora! Oigan, oigan, y perdón, digo, era una broma. Pesada, pero una broma. Y dile a tu amiga que se cuide ahí. Muchos locos en la calle. No tienes por qué decirme... ¡Ya! Escogiste tu camino para siempre. Este es tu destino. Yo me vine contigo y ahora este es mi castigo. Nora, busqué algo para ti. ¿Qué es? Aproveché en la casa de computación y lo encontré en internet. Si usted se siente enojado, hostil o violento, es importante que busque ayuda. Puede aprender la forma de controlar sus sentimientos y sus acciones. Comuníquese sin cargo. ¿Quieres que me metan a un manicomio? Esta mañana casi te matan y si esos tipos casi te matan, no te pudiste aguantar. Pues ellos tuvieron la culpa. Como sea. Les enfrentaste así, ¿qué? O sea, luego te pusiste a llorar como una niña y... ¿Y qué? Es que la rabia te ciega. Y solo te arrepientes cuando te calmas. Pues no, Gaby. Yo no estoy loca. Y mucho menos... Mucho menos soy mala. Mala, mala. No te quiero. Vamos a jugar. Mala, mala. Vete de mi cuarto. Ay, me duele mucho. Esto solo fue un mechón. Para la próxima te arranco todo el cabello. Vete. Era mejor cuando no habías nacido. Ojalá te amadas. ¡Vente! ¡Mala, Gila! ¿Dónde escuchaste eso? ¿Eh? ¿Dónde escuchaste? ¿Por qué las muñecas se dicen cosas tan feas? No le digas nada, Nora. Por favor, yo no hice nada. No, 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 mi amor. Mira, yo busqué toda la información. En estos centros van chicos como tú y se cuentan los problemas y... ¡Cállate, Gabriel! ¡Cállate! O si no... ¿O qué? ¿Me vas a pegar? ¿No lo entiendes? Es que cuando alguien te dice algo que no quieres oír o algo que te lleva a la contraria, te pones violenta. Ellos me provocaron. Eres mi mejor amiga, Nora. Pero si no buscas ayuda, aléjate de mí. No, no, Gaby, por favor. ¡Ya estoy harta de tus líos! No quiero que me maten en la calle por una pelea. ¿Eh? Y no quiero que tú me mates por unas rabias tuyas. Si no llamas a sus teléfonos, Nora, te vas a quedar muy sola. No, Gaby. Gaby, Gaby. Tú tomaste tus decisiones Y yo tomé las mías Tú tomaste tus decisiones Má, ¿a dónde íbamos? ¿Por qué haces esa maleta? Porque no me gusta que tu hermana te esté lastimando, mi amor. No me gusta que te haga daño. ¿Desde cuándo te pega? Pero es mi culpa. Mi amor, claro que no es tu culpa. No digas eso. Yo la quiero. Quiero vivir con ella. Mi amor, es solamente por un tiempo. Pero yo la quiero. Quiero vivir con ella. Pues sí, mi amor, pero te tienes que ir mientras yo consigo ayuda para tu hermana. Sí, luego regresas. ¿Sale? Ándale. Ve por tus ositos. Córrele, mi amor. Ándale, mi amor. ¿Qué me ve? ¿Qué nunca ha visto a nadie con un rasguño en la cara? Oiga, ¿y sabe qué? No puede trapear en otro maldito lugar. Me molesta el olor del cloro, me molesta. Uno no puede vivir en paz. Me ve increíble con Ignacio. No sabes lo bien que besa. Ustedes dos son la pareja perfecta. Sí, yo al principio la verdad es que no quería ser su novia porque, bueno, ya sabes, tenía muy mal gusto. ¿Le viste los rasguños en la mejilla? Sí, con esos zarpazos parece que se peleó con un gato. ¡Ay, mis ojos! ¡Ay, me arde, me arde! ¡Mis ojos! ¡Ay, me arde! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Ay, mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Ay, no, no! ¡No veo! ¡Me arde, me arde! ¡No veo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, me arde! ¡Me arde! ¡No te pierdas el señor! ¡Aaah! ¡No te pierdas el señor! ¡No te pierdas el señor! ¡No te pierdas el señor! ¡Fed tu decisión y ahora me pides perdón! ¡Decisiones! ¡Ay, el señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Ay! ¡Ya llegué! ¡Mamá! ¡Priscila! ¿Qué? ¿No hay nadie? ¿Qué? ¿No hay nadie? ¿Qué? ¿No hay nadie? ¿Qué? ¿Qué?